Esta semana se declaró en México emergencia nacional por causa de fuerza mayor debido a la propagación del COVID-19. Y seguro te preguntas cómo impactará, así que aquí en Ponte al Tiro intentaremos explicar a detalle todo lo que se conoce. Quisiéramos aclarar, primero que nada, que como el gobierno declaró una contingencia, todas estas medidas son exhortos o invitaciones, más no obligación a parar labores. Pero algunas sí, como la suspensión de actividades no esenciales para la vida económica y social del país, que durará hasta el próximo 30 de abril. Así, la jornada de sana distancia se extendió 11 días más. Bueno, ¿y cuáles son estas actividades esenciales? Primero que nada, aquellas que atienden de manera directa a la emergencia, como salud y seguridad pública. Además, los sectores financieros y de recaudación tributaria, la distribución y venta de energéticos, como gasolina y gas, la generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y alimentos preparados, los servicios de transporte de carga y pasajeros, la producción agrícola, pesquera, pecuaria y agroindustria, la industria química y de productos de limpieza, ferreterías, los servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, refugios y centros de apoyo a víctimas de violencia, sector telecomunicaciones y medios de información, los servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, los servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, y servicios de logística como aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Y ojo, ni las industrias y sectores que paran ni aquellos que deben seguir pueden reducir los salarios de los trabajadores, según lo declaró el mismo gobierno federal. Entonces, ¿ellos cómo van a trabajar? En este caso no podrá haber reuniones de más de 50 personas y se deben cumplir las medidas de higiene. Y al resto de la población se exhortó al resguardo domiciliario de manera estricta para mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos como hipertensión y diabetes. ¿Y qué pasará cuando lleguemos al 30 de abril? El gobierno federal será quien determine el regreso de las personas a sus actividades normales y esto sucederá de manera escalonada. Pero, repetimos, las autoridades mexicanas han optado por estas medidas no obligatorias y más bien se invita a la población a seguirlas. Y por lo mismo que no se ha aclarado una contingencia, los empleadores no pueden bajar salarios o detener el pago. Esto sería completamente ilegal. Finalmente, quisiéramos recalcar la importancia de cumplir con estas disposiciones. Quédate en casa y ayuda a aplanar la curva de los contagios. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este video. Mi nombre es Remo Gutiérrez y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!